Y este tremendo abrazo, esta canción se llama... JITENA ¡Frega Azul! ¿Dónde está mi amor? Al vernos de rata te estoy llorando Cuando está descansando el borracho Si no me queda la niña que beberé el tramo Quisiera yo Gritarle a los dos rointos y tanto espero Me deseo este corazón que me está Que aterra en tu corazón tenemos que pensar Y este tremendo abrazo, esta canción se llama la cantina Y este tremendo abrazo, esta canción se llama la canción Y mi vida está abarcado para su vida ¡Me amo! 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 y gozar con cada uno de ustedes.